Vaya agencias 19 de noviembre, 2018.033.00 No cabe duda que la figura Andrés Manuel López Obrador ha representado un jugoso negocio, y luego no ha dejado la oportunidad de aprovecharlo. La imagen del presidente electo es parte de la empresa Lego Sistema Barra S y ya se vende en México. El tabasqueño viste un traje oscuro, corbata amarilla, la banda presidencial cruzada sobre el pecho y su característica sonrisa. La pieza aparece con el diseño de la popular tienda de juguetería, y puede conseguirse en el mercado libre. Gran giveaway de Lego Amlo y Fabi Rt para participar pic.twitter.com barra c1lcpsu. Ricardo Olvera, arroba Rietzche Olvera, 18 de noviembre de 2018. Con información de Uniradio Amlo Andrés Manuel López Obrador Sares 0. ¡Suscríbete al canal!